Muy buenos días, buenas tardes, buenos días desde Dios. Por aquí los encontramos con estos muchachones, pues aquí recuerden la familia de Salvador Goh. Pero antes de pasar a lo siguiente les pido que, no sé si te puedes subir ahí Olga y David. Que se tomen las manos y vamos a decirle a nuestro Padre Dios que los bendiga y los proteja. Y sobre todas las cosas hay un objetivo importante, pedirle perdón a Dios por todas las cosas que hacemos que no están bien. Pues digamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy en esta mañana te damos gracias y te pedimos perdón a la misma vez. Porque te fallamos Señor, porque los comportamos como hijos desobedientes. Pero sin embargo sabemos que tú eres un Dios de amor, de misericordia. Y a pesar que seamos desobedientes, tú siempre estás a nuestro lado. A cada paso que damos, siempre los proteges, siempre los das la bendición. Los ponemos en tus manos hoy este día, que los bendigas, que los des Señor fuerza, sabiduría. Y que bendigas, Señor, a las familias que están bien vulnerables, protégelos. Y también bendices, Señor, a las familias que colaboran, que siempre están allí para unirse y aportar un granito de arena. Bendice, bendice, muy en especial a Maya, bendice a la gente que colabora. No puedo decir nombres porque lo hacen a veces a través de los demás muchachos. Pero dale, Señor, bendición. Multiplica esa ayuda que ellos dan de corazón. Amén y amén. Bueno, pues, por aquí estamos reunidos donde comenzó el Salvador Gómez. Ya hace mucho tiempo, pero como dice un dicho, que los últimos serán los primeros. Yo no sé por qué, porque no está ni uno de los que comenzó. Acuérdese que son palabras, pues, que están escritas en la Biblia y pues ni modo. Sí. Tiene que ser. Ah, y lo serio que aquel se enojó, porque el que entró de último le pagaban igual que los primeros. Igual, ajá. Entonces dice que decía, ¿por qué a este le están pagando y se acaba de entrar? En una hora había trabajado. Así es de que como, sin modo, pues, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Solo una está de las más viejitas, pero no digo quién es, pero voy a decir unas evidencias. Llegaba con pijamas, pero fue ya hace tiempo. Ajá. Ajá, a ver quién era. Ajá, ay, güey, quiero ver. En el video de mi cumbia, ya estuve viendo dónde salía yo con, ah, está sequita, está. Con una pijama de muñequitos, ¿era, bobo? Ajá. 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 Los amigos van a ver este video y creo que a muchos les va a conmover cómo me conmovió, a mí me sentí feo que la niña dijo, andaba mojadita, y dijo de que no sentía frío, cuando yo andaba mojada, yo sentí un gran frío, que estoy adulta, y creo que aguanto un poquito más, y decían, no, no siento frío. Pero, es como los niños van a poder decir, sí, dicen, no, tienen así, ajá, es como más fuerte que uno, es que uno le deja de izquierda y cruza los brazos, y a nosotros todos estuñidos. Dice, no, no, no siento frío cuando está bien. Dice un tío un neto que una vez tenía algo de gripe, dije, ajá, dije, que le dijo la arma, agarra el hacha, ya se te va a quitar, agarra el hacha, dijo, va a rajar el trozo. Cuando terminó dice que sentía bien pollón, dije, adiós la gripe. Ajá, dice ejercicio. Ajá. Dice que yo soy de ese criterio, así que yo, si me siento mal, yo lo que hago es irme a ver si qué. a agua, a caminar o así, pero yo lo mucho que solo me anuncian al gripe, para el día de mañana yo amanezco tranquilo sin nada ya, ajá, porque si uno se quiera en la cama como que no se nace a poder acá, ya se va a soltar piedras, amor de que sube, que sea, la puta alta, pues este, no sé, nada más, José, lo de esa niña, y como esa familia, como la mamá de Viera también, ajá, ya vieron ese video, pues este, ahí vieron a él, la mamá de Viera también, pasó una situación bastante difícil, como dijo usted, levantarse y poner los pies en una laguna de agua, no estaba bonito, si, porque los deditos le manejan algo calambrado aún y meterlos al, no es una sola familia, hay muchas, si, este, no sé quién, no sé quién diga yo para decir allí los, este, cómo se va a ser el que pueda colaborar, que lo diga, que lo diga, pues este, ahí ya lo mencionamos en los videos que ustedes ya vieron, pues lo pueden hacer por el número de cuenta que aparecerá en sus pantallas, que está a nombre de Manuel de Jesús Gómez Reyes, ahí también aparecerá el número de teléfono de él para cuando usted haga esa transacción o el envío, usted le mande una foto a ese número de teléfono para que él pueda ir a reclamar ese dinero que usted mandó para ayudar a las familias necesitadas, igual ahí también los videos siempre en estreno para que usted lo pueda hacer en el chat en vivo y también lo puede hacer con cualquiera de nosotros que estamos acá. Es que hay gente que no sabe, hay personas que no sabemos mucho de la tecnología, que cuenta, que teléfono, que aquí, que allá, entonces lo puede hacer a través de un número, una remesa a través de cualquiera, de hecho, ya por allí, este, hubo una persona que donó a nombre ahí de Dianita, pues próximamente vamos a recoger eso, ya listos para ir a dejar esa ayuda. Y igual hay algunos ahí que ya se reportaron esperando, pues, que... Usted carece de algo muy importante que nosotros todos aquí, pero uno conmigo va, el burro por delante, dos, tres, cuatro, usted no, cinco, seis, la señal de los teléfonos. En cambio, la, en cambio, la, en cambio, la, ah, sí, él, sí. Y la, en cambio, la Carolina tiene Wi-Fi, ella a todas horas contesta. Cuando estamos allí, cuando estamos allí chateando, yo allí, ahí fuera de la calle, como que yo soy chulo, como mandándole el número de llena, maca. O si no, o si no, en una esquina... Aquí, este, en la casa, en una esquinita, pero si uno tantito baja la mano, o si uno se mueve, tiene que estar como... Ah, no hay señal. Debe que estar como que es poste, usted es un poste, y bien. Sí, yo sí tengo esa ventaja ahí, este, pues. Sí, ¿por qué no hacemos una tarima para subirnos arriba? De los que hacen los cañeros, babo. Sí, de eso. De eso. A veces, a veces, a veces, a veces, quiebranos. Mira, hombre, quiero conseguir este palo allá de... Oye, nada, le puedes poner más a la tarima. No, hombre, los hicimos para los retos, ahí, gana, abajo. Ah, eso, lo hicimos para los retos, ¿eso? Sí, eso. Ajá. Pero los comergentes, él los come, los comergentes. Ey, ¿qué dicen si vamos allá a ver la rampa? Vamos a ver. Yo me fui un rancho para... Yo vi el rancho, pero ¿qué rancho? ¿A dónde te lo ves? Allí por mi madre, ponemos tenemos la ropa. ¿Por mi mami? No, ahí por la cocina, donde tenemos la ropa, está una cosa que va aquí, y una así. Yo también le he puesto una tabla que pesa, y esa forma va a dar muy bien. Y he puesto unas láminas, las he amarrado, y ahí estoy. Pero aquí, pero también va a que si tantito te mueves de allí. No, vives de allí, sí. Allí sí me pega bastante señal, ahí veo videos, tizos, y todo. Tizos, tizos. Ey, esa zona donde vive la Olga es más bajo que donde nosotros. Pero es como, a ver qué será. Mira, que la señal es... Es borrada. Es que la señal hay partes ciegas. Porque allí, fíjate, donde yo duermo, en el cuarto, yo llevé señal en unos telefonitos chiquitos. Allí en la esquina, lo ponía yo, pegaba unos clavos, allí ponía el telefonito, y en el cuarto me llegaba a las 5 de la mañana. Y hablando, y hablando. Los apodos andabas todos, gerudas, güey. Eso es, como ya no lo sé, si estás matrando, ya no lo sé. Pues sí, dicen que la señal hay puntos ciegos. Pero yo eso en la película de Toretto lo llevo. No, hombre, hoy en este tiempo que pasamos de cuarentena, repasé todita las de Cantinflas, las de Vicente, las de Toretto. Igual yo a las de Rami y Julio se lo vi todita, sí. Yo hasta ganas de hacer una me dan para seguir continuando y ver algo diferente. Sí, está bueno, ahí los hubieras invitado. Nos va a entregar en una bicicleta allí. Pues bueno, recuerde, amigo, que si usted tiene voluntad de colaborar, lo puede hacer allí a través de la cuenta que va a aparecer allí en la pantalla del teléfono, su tele, su computadora. Donde usted vea nuestros videos. Ajá, en aquellos motorolitos donde decía la hora es, pues... Ahí va a aparecer en la pantalla, ahí, el uno de los recuentos, como unos Nokia. ¿Ah, Nokia era? Nokia era. Ajá, pero recuerde que la vida es una y aquí en este mundo nada, nada de nosotros, todo lo que tenemos es porque Dios lo ha prestado y somos pasajeros. Y aquí está el número de nosotros, pues, de la plataforma YouTube, aparece como una media flechita, todo que hay, aparte de toda la información y está el número de todos nosotros. Bueno, entonces los vamos a ver en el próximo. Recuerden, El Salvador. ¡Wow!